No he estado cerca de ellos, pero se nota que definitivamente es gente muy ligada a ellos y que son totalmente inexpertos. El mismo Aníbal Torres me da mucha pena, después de haber sido en algún momento un buen profesional como abogado, que esté dando este espectáculo tan contradictorio, tan confrontacional, que es el que ha minado el gobierno de Castillo. Karina, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tus expresiones y felicitaciones por lo que vienes conduciendo y orientando a nuestro querido pueblo. Como todo el pueblo peruano, como todo el pueblo peruano, yo me siento orgulloso esta vez del comportamiento de las Fuerzas Armadas. Esta vez, porque en la vez anterior dio vergüenza, porque apoyaron la dictadura y convalidaron lastimosamente un proceso dictatorial de largo alcance. En este sentido, le deseo a la presidenta que ha juramentado el día de ayer el mejor de los éxitos, porque el éxito de ella va a significar el éxito de los peruanos. Y el reto de ella es que es la primera mujer en asumir este cargo tan importante y tan honorable. Yo estoy seguro que lo hará a la altura de su preparación y, lógicamente, cumpliendo su compromiso de juramentación, lo cual ha convocado a una amplia convocatoria a todos los peruanos para hacer un gobierno realmente que se merece. Y le deseo que pueda elegir a los mejores peruanos que los hay para que lo puedan acompañar en esta difícil tarea de recuperar al país. Nuestro país está en inmejorables condiciones de seguir creciendo. Fue interrumpido con la elección de Castillo, lastimosamente. Vio mucha inestabilidad, mucha inseguridad. Las inversiones se frenaron. Espero que la señora Dina haga todos los esfuerzos para convocar el gran espíritu emprendedor de trabajo que necesita el pueblo. Está preocupándose principalmente en la educación tecnológica, que eso es lo que hace falta para desarrollar a nuestro país. Muy bien, pero aquí hay dos cosas que podrían ser preocupantes. Primero, que ella ha llegado con el gobierno de Perú Libre y de la mano de Pedro Castillo. Y además que se ha quedado, y con esas ideas, con esa ideología, usted cree que ha aprendido en el camino lo que le puede pasar si es que no habla, concerta, se trata de acercar a los que conocen el manejo estatal, a los mejores cuadros. Porque también el gran error de Pedro Castillo, además de estar lleno de corruptos, de poner gente que no sabía manejar los sectores, es no poder haber sacado el país adelante. Y eso se hace por falta de técnicos que sepan hacer lo suyo. Entonces, ¿usted cree que ella puede haber aprendido de su antecesor? Es decir, ¿no va a repetir estos errores porque sabe dónde puede terminar? Deseo de todo corazón que haya aprendido, de todo corazón patriótico, un espíritu cívico inquebrantable, que todos los peruanos tenemos la obligación de apoyar un proyecto de gobierno que sea de amplia base y que pueda convocar a todos los peruanos para que puedan concursar y poner sus buenos oficios en beneficio del país. Los hay, pero hay que buscarlos, hay que irlos a buscar, ellos no se ofrecen. Hay que irlos a buscar para que colaboren con el desarrollo de nuestro país. Así, porque ofrecidos ya hay una lista bien larga de ofrecidos. Pero dígame usted, ¿y esto de no tener bancada? Porque hemos visto ya presidentes muy debilitados sin bancadas, ¿no? El presidente PPK, ¿no? Era un presidente muy debilitado. O cuando la bancada fujimorista fue muy fuerte, ¿no? Entonces estaba más debilitado aún. ¿Cómo se puede manejar esto? Yo creo que tenemos algunos indicios que nos hacen abrigar la esperanza que pueda corregir. Principalmente por el deslinde con el señor Valdemar Serrón y con el fundador de Perú Libre, cuando fue expulsada del partido Perú Libre. Eso es un buen indicio. Quiere decir que no comulga con las ideas comunistas, socialistas, marxistas, leninistas del señor Serrón. Eso es un buen indicio. Y lo otro es que ha podido definitivamente desligarse de este gobierno al no haber aceptado la presidencia del Consejo de Ministros en la persona de Pesci Chávez. Entonces son dos indicadores que nos hacen pensar que ha aprendido, que ha madurado y le deseamos, por el bien del país, el mejor de los éxitos. ¿Y usted cree que fue bien archivada esta denuncia constitucional donde ella en realidad se cruzaban sus funciones como ministra y como representante del club Apurímac? Yo creo que esa acusación ha sido muy cuestionada por cuánto se trata de una organización civil sin fines de lucro, de una provincia o de una región de la sierra donde ella ha querido ser fiel. Probablemente ha tenido desconocimiento de ello, por eso es que ha seguido firmando esos documentos. Espero que esos errores se puedan reivindicar y se puedan enmendar con facilidad. ¿Qué es lo primero que debería hacer? Usted me dice un gabinete de ancha base, pero ¿qué es lo que necesita el país en realidad como tarea número uno? ¿El gabinete de ancha base? Por supuesto, pero ¿cuál es el perfil de ese gabinete de ancha base? Un perfil técnico, los mejores profesionales y si los mejores profesionales no quieren ir, ¿cómo se saltan esos inconvenientes? Yo tengo que repetirle en la persona de la señora presidenta actualmente lo mismo que le dije al señor Castillo cuando me invitó a Palacio. Señor, tiene usted que elegir al mejor, al mejor ciudadano competente, incuestionable para la presidencia del Consejo de Ministros. Y conjuntamente con él, tienen que buscar y elegir y convencer a las personas más apropiadas para poder conducir a los destinos del país. No nos ha hecho caso, no solo he sido yo la única voz que le ha aconsejado esto, sino hemos sido muchas personas. Y en esta oportunidad tenemos que reiterarle a la señora presidenta que pueda elegir efectivamente a una persona incuestionable. Esa elección es trascendental, trascendental para renovar y recuperar la confianza que se ha perdido con el señor Castillo. Muy bien, incuestionable y esto sobre todo que no tenga ningún tipo de antecedentes de corrupción, que tenga un file limpio, ¿no?, para volver a creer. Eso es lo que le dije y le repito a través de ustedes a la señora presidenta, que sea una persona, repito, incuestionable en lo moral, en lo físico, en lo competente, en lo trabajador, en todo, en la formación y todo. Dígame, usted que tiene tanto tiempo en la política y que ha visto a los presidentes de cerca, también por su profesión, por ser empresario y por haber sido vicepresidente, ¿qué le pasó por la cabeza a este presidente golpista y ahora vacado? ¿Qué le ha pasado por la cabeza para tomar esta determinación? Y si se puede hacer solo, ¿se mandó solo? ¿Podría haber hecho esto solo? Ha tenido un equipo muy cercano y creo que todos son chotanos, esa es la evidencia que tengo. Ha convocado a todos y lastimosamente no han calculado la magnitud del ejercicio, de la interrupción de las normas constitucionales al momento de haber dado ese salto al vacío. Lo mismo hizo Fujimori en su oportunidad, pero ahí sí tenía todo el ejército a su lado a través de Montesinos. ¿Y qué es el resultado? Tanto Fujimori como los otros militares que apoyaron están en la cárcel. Entonces eso debe servir de ejemplo a la Fuerza Armada para que siempre sean respetuosos de la institucionalidad democrática y de la constitución de nuestro país. Usted me habla de un equipo chotano, pero ahí al que se me viene la cabeza rápidamente es Aníbal Torres, ¿no? ¿Quién más? No he estado cerca de ellos, pero se nota que definitivamente es gente muy ligada a ellos y que son totalmente inexpertos. El mismo Aníbal Torres me da mucha pena después de haber sido en algún momento un buen profesional como abogado que esté dando este espectáculo tan contradictorio, tan confrontacional que es el que ha minado el gobierno de Castillo. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Ha sido Máximo San Román, ex vicepresidente de la República. Muy buenos días y muchas gracias. Ahora nos vamos a ir. Gracias, gracias.